Soy gruñón y yo no Somos los gruñones de los mis juegos En los últimos vídeos estás tú mucho más petado Que yo de audio, eh Vale, es que he estado A ver, si ahora estoy viendo Que estoy un poco petado Va a ser el ejercicio A ver, puta ¿Sabéis que el hijo de puta este Con el que estoy hablando ahora Tuvo los santos cojones Ya sabes de lo que De ver una foto que nos sacamos El año pasado Y decir, joder, que gordo estoy Es la foto De los Aguardens Es un puto palillo De todos los presentes Yo creo que era el que menor índice De masa corporal tenía Y mira esa puta imagen Rodeada de gente mucho más gorda que él Joder, que mal, estaba gordísimo Daban ganas de tirarlo por la puta ventana Pero ¿sabéis qué pasa, Rango? Que es que yo a vosotros os veo siempre preciosos Así que me fijo solamente en lo mal que estaba yo Ay, coño, de verdad Pero sí que O sea, después lo dijiste y dije Vale, sí, tienes razón El rollo de la amiga más guapa diciendo Ay, estoy feísima Erick es la amiga guapa que le dice Jo, qué fea estoy a la amiga fea Solo para que le... Solo para que diga Ah, no, es que tú estás más guapa Ay, Dios